Bueno, no te enojes conmigo, le dijo Eva, Pamela, en una encontrón más o menos suavecito que se mostró en la televisión, pero el inspector obviamente que tiene información extra, el inspector capta lo que nadie puede captar, el inspector tiene micrófonos adentro de la casa que obviamente lo hacen tener mayor información que el resto. Te escuchamos Andrés. Pues, la verdad es que sí, Pamela y Eva, como todos saben, eran bastante amigas, muy amigas, muy amigas, hace mucho tiempo se juntaban en sus casas, compartían, pero yo sabía que iba a pasar esto. ¿Por qué? Porque son dos personas que no pueden estar en el mismo lugar durante mucho tiempo, porque van a tener roces por el carácter que tienen. Siendo que están en equipos distintos, ¿ah? Por eso mismo, imagínate. Están en equipos distintos, unas están los rojos, otras están los verdes. Menos mal igual, porque si no ambas se hubieran querido liderar. Obvio, y todo fue por una tontera. Porque Pamela, como lo contamos hace un par de días, cuando le tocó el cara a cara con la chama, la trató bastante mal. Le dijo que no la quería conocer, que la... Ambas se mandaron direte, dime direte bien fuerte. Sí, así como que no estaban ni ahí, ojalá se fuera luego. Y ninguna presentó ningún interés en conocerse. Es verdad. A lo cual, nuestra querida ex animadora, ex animadora de Viña en un reality. Bueno, mira las cosas de la idea. Eva Gómez... Ella debería haber sido la reina del reality, claramente, por haber sido la animadora de Viña. Y que eso lo resaltaron en el primer episodio donde abrieron el escenario y dijeron, Eva, ese espacio es tuyo. Pero, claramente, Pamela, por eso es todo el protagonismo. Hasta Miguelito es más importante en este minuto que la... Bueno, entonces Eva Gómez va a decirle a Pamela, oye, no puedo decir la palabra hueona porque... por el horario. Pero dice, oye... Ah, perdón. Oye, Gaya, Ramona, ¿qué te pasa con ella? ¿Por qué la estás tratando así? ¿Estalla esto de un juego? Hola. Y Eva, mira, la mira así como... Ah, te tiró rayos. A ver, mira, Eva. Mira, las personas que a mí me caen mal, yo las trato como quiero. Ay. Y ahí empezó una disputa de dimes y diretes, disputa, de dimes y diretes, donde la cosa no quedó muy en buenos términos. Donde la amistad que tenía o que tiene Pamela con Eva se quebró. Ese vaso se quebró. ¿Y tuvieron amistad alguna vez? Pero bueno... Oye, pero ¿qué estás diciendo Andrés? Y empezó con eso. Por eso pregunto, güey. Yo no sé, no sabía que... Oye, pero hace dos minutos que estoy contando una historia y que se juntaban en su casa y que todo... A esta enemistad le podemos sumar que les gusta el mismo hombre. Es más. No, es más, les gusta el mismo hombre. Y creo que ahí es el mayor de los conflictos más que... Yo todavía no entiendo. Esa es la pelea que voy a contar. Oye, pero ¿por qué te adelantas a todos? Lo que él va a contar de la pelea no lo puede contar porque ya lo llamaron de Canal 13 para pedirle que... Son dos peleas. Pero yo no trabajo para Canal 13. Así que tranquilo. Ya el inspector va a contar el momento y el lugar indicado y el día indicado para contar. Pero es efectivo que no la van a mostrar la pelea. No la van a mostrar. No pueden mostrarla. No pueden mostrarla. No pueden mostrarla. Pero sigamos con el tema. O sea, eso quiere decir que si hay agresión... Perdón, Andrés. Estamos hablando de Eva y Pamela Díaz, querido Mauricio. Está bien, pero si hay agresión quiere decir que es una que tiene que estar eliminada. Estamos hablando de Eva y Pamela. No, porque además no sé si agresión verbal... Yo viola. Yo agresión verbal más que la Mauricio. Que es muy fuerte y con Pito no sería lo mismo. Y sin Pito también. Mauricio, yo viola. Es que yo cuando estuve en el reality hubo una pelea entre el Chispa y Simón Martone. Sí. Que fue agresión verbal. Sí. Y al Chispa lo chavo. Sí, pero es que... Oye, pero te digo una cosa. Si fueran... Si sancionaran por agresiones verbales los reality, yo que bueno, los consumo todo. Sí, estarían todo fuera. Que harían bien poco en el actual. Claro. Depende del nivel de confrontación que hayan. Y los cuentos súper terribles. ¿Sabes por qué? Porque de repente una boca... Hace mucho más daño que una mano. Que es verdad. Pero mucho más daño que una mano. Una boca de repente hace mucho más daño que una mano. Recordemos cómo trató... Y esto va para todo el mundo. Para que tengan cuidado con lo que hablan, como agreguen con la boca. A sus parejas, a sus hijos, etc. Porque las palabras no se las lleva el viento como muchos piensan. Recordemos cómo trató... La ferecilla de Yungay a Pamela Leyva en la granja. Bueno, pero eso se tocó en el purgatorio anterior. Y dale el purgatorio anterior. Te gusta el purgatorio anterior. Y se salió ese tema ahí. Sí, por eso mismo. Eso... ¿Y en este reality qué decisión se tomó? Nada. Sí, yo no. Era normal que se agrediera a la gente así en esos tiempos. Es que hoy día también hay otras susceptibilidades y otra conciencia. Toda la razón. Con respecto a las agresiones físicas y verbales. Porque el cara a cara que tanto promocionan y tanto les gusta ya no puede ser tan cara a cara como era antes. Ah, puede ser. Pero en el... Vamos a la otra realidad de televisión, la gran hermano. La gran hermano. Esta niña Connie... Es de agresión de alto impacto con varias personas y sigue siendo una cosa. Sí, es mi gusto. Es mi opinión. Es que parece que... Independiente que sea un buen personaje, pero... Pero... Pero es... La dirección es fuerte y eso... Se le arrancan los enanos bastante... Cuando toma alcohol, ¿cierto? Porque he visto los comentarios en redes sociales. No veo el reality, pero he leído en redes sociales mucho este tipo de comentarios respecto a la situación de Connie. Por la última pelea que tuvieron. Y ahí la mayoría de los comentarios hacían alusión a lo mismo. Que toma un poquito de alcohol y se transforma. Después de las fiestas que le hace Juan Pablo, se vuelven locas. Ahora, te digo, este reality... Llega a dar nervios, perdón, las reacciones como errantes, así que hay como... Como que se le gustara el positivo con el negativo. Sí, hey. Hey. Oye, sí, como que... Y se le gusta el negativo y el positivo. Pero... Lo que pasa es que las personas medicadas... Hay una progresión. Psicológicamente no deberían probar alcohol. O sea, está así... Y después... Y tú decís como... Como que cambió el viento. ¿Ustedes nunca han estado cerca de alguien que sufra de eso? ¿Como bipolaridad? ¿Del alcoholismo? Yo sí. Ah. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es una experiencia horrible. Yo estuve cercano a una persona que tenía problemas... Estaba en tratamiento psicológico. Y cada vez que probaba el alcohol... Gratillaba. Se le juntaba el negativo con el positivo. Y cambia totalmente la atmósfera. Y cambia el lugar. Es horrible. Y puede ser cualquier cosa. Además que hay personas que son... Que tienen mucha presencia. Influyen mucho en el resto. En el... En la armonía de equipo. Porque a lo mejor... Hay otras que... Pasan más peor. Claro, que podrían tener esos cambios de humor. Pero no inciden tanto. Pero bueno. La violencia en términos reales de palabra... Estaba hablando del cara a cara, Andrés. Sí. Este cara a cara que nosotros vimos que fue el primer cara a cara... Que vuelve a los reales. Lógicamente no va a tener la misma... Fuerza. Dureza. Fuerza que la que va a tener en dos o tres semanas más. Cuando ya tengan más confianza. Y te molesten más cosas. Y tú ya... Vas directamente a decirle las cosas. ¿Creen ustedes que se va a empezar en algún momento... En los realities? Y a ustedes en sus casas les pregunto. ¿Les gustaría que se sancionara también la violencia verbal? La agresión verbal hacia un compañero. Y perdón. Y yo creo que hay que asumarle a eso. El maltrato al compañero. Yo vuelvo a insistir. Aquí a Miguelito se lo está basureando como persona. Lo tratan mal. Lo tiran para todos lados. Le hacen bromas de mal gusto por su físico. Siempre el niño. Sí, pero... O sea, yo...